La Navidad requiere planificación y organización. No, no, no lo haré. No cambiaría nada. Yo creo que sí. Mucho más es la Navidad que a cebollabetos, muérdago y turrón. Eso viene y va, es más que turrón. Algo que trasciende todo amor, cualquier amor. Se alegran las almas cuando es Navidad con nobles regalos de esperanza y bondad. Se alegran las almas, la nieve caerá. La estrella nos guía, nuestras penas se van. Mientras duren las fiestas comeremos pastel y un pentamo. Y arándanos y dulces de ajo a miel. Llego troncos abriendo. Quiero un árbol así, todo hielo de cintas. Son regalos para mí. Si vamos al baile, ¿qué podemos llevar? Me ponce la tía, gaqueta, compras mi mamá. La vajilla reluce con su alegre dilín. Estaremos tan limpios como un nuevo chelín. Pasaremos jugando una noche feliz. Tantas horas te juega, qué bonito desliz. Un muñeco de nieve, ¿cuál tatuá será? Solo Julio se fundirá. ¿Qué estás haciendo? Paga. Bájame. Bájame. Oh, esto es ridículo. Todo el mundo sabe que las luces van arriba. No, no quiero que me pongas ahí arriba del todo. Se alegran las almas cuando es Navidad, con nobles regalos de esperanza y bondad. Se alegran las almas, la nieve caerá y cada diciembre. Como siempre, sabrán que es tiempo de dar cariño, amor y paz. ¡Vamos a tener la mejor Navidad de todas! Eso espero, Chip.